¡Bienvenidos al segundo capítulo de el modo historia de los DLC de LEGO DC Super Villains! Y bueno chicos, hoy vamos a jugar esta, que es la batalla final, que sería la segunda parte de la película de Aquaman. Veamos, enfrentamiento de Orm. Y nada, yo veremos... Hemos estado ocupados buscando el tridente perdido del rey Atlan. Ese tridente le otorgaría a su dueño el control de todos los mares. Y resulta que sería muy útil para enfrentar a mi hermano menor. Después de buscar, correr, escalar, caer, saltar mucho y volar un poco... ¡Uf! Encontramos una pista de su escondite. Me alegro poder volver a nadar. ¡No! ¡No esa clase de nado! Sí, eso está mejor. Y más rápido. Es muy importante cuando intentas escapar de tantos dientes y garras. Pero nos deshicimos de ellos. ¡Pan comido! Y finalmente, en la profundidad del mar oculto, encontramos el tridente de Atlan. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Después de eso, lo único que tenía que hacer era unir a los Siete Reinos. Y convencerlos de que podría ser su rey. Pero Orm no iba a dejar que eso pasara fácilmente y la batalla marina más grande estaba por comenzar. Permiso para abordar. Bueno. Resultó que era más fácil decir unir a los Siete que hacerlo. Especialmente con Orm complicando las cosas. Liberar a los pescadores sería un buen punto de partida. Muy bien, vamos entonces a liberar a los pescadores. Por allá está Orm molestando. Veamos. Creo que necesitamos a... Mera, sí. A ver, Mera... Veamos. Mera es bastante útil. Es como linterna verde. Pero bajo el agua. A ver, ahora sí. Por acá. Vesitas. Muy bien. Ahí los liberamos. Y rompimos todo. Parecía que haríamos nuevos amigos. Pero Orm no se veía muy contento por eso. Probablemente fue por eso que envió algunos de sus amigos tras nosotros. Bueno, hay que derrotar a estos. Toma. Muy bien. ¡Pum! Listo. A ver, ¿qué más? Por acá. ¡Uy! Eso es. Y ahora este. El de allá. ¡Uy! El de acá. Muy bien. Y este de acá. Eso es. Y el de aquí. Perfecto. ¡Uy! Muere. No, a mera no. Bueno, en fin. Al vencer a la fosa en la batalla, ganamos su respeto y los convencimos de cambiarse de bando. Las cosas estaban mejorando. Entonces Orm cortó la electricidad. Si queríamos comunicarnos con el rey Nereus, tendríamos que encontrar cómo solucionarlo. Y rápido. ¡Uy! Bueno, vamos para allá. Veamos. Por aquí. ¡Uy! Muy bien. Una nueva habitación. Veamos qué sucede por acá. Consigo un montón de piecitas. Ah, por acá. Cierto. Hay que romper esto. Y entrar con mera a la oscuridad. Que puede iluminarla. Le rompimos todo. Eso es. A ver. Y ahora por acá. Esto es como si fuera de un linterna, pero no lo es. Muy bien. Y ahora por acá. Mira, también puede desviar rayos. Cosa que es muy útil. Veamos. Eh, hay que cargar esto que está aquí. Que... Es la electricidad. Y listo. Sencillo. Mera logró convencer a su padre de unirse a nosotros. Creo que esa fue la gota que derramó el vaso para Orm. Uy. Orm no parecía estar convencido de que yo ganara nuestro concurso de popularidad. Era hora de enseñarle una lección sobre ser un rey. Bueno, esto está divertido. Muy bien. Orm de la película. Y enemigos. A ver. ¿Qué tanto? Toma. Uy. No, 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 no. Uy. Ay, salta. Eso es. Toma. Uy. Bueno, hay que derrotarlos. Que me den corazones. ¿No? No, a mera no. Bueno, en fin. Ahí va Orm. Hace cosas raras. Uy. Eso es. Ahí se atasca. Muy bien. Otra vez con sus amigos. Pero al parecer sus planes estaban por ahogarse. Oh, pobre Orm. Uy, cuidado. Uy. ¿Dónde pegó? Uy. Ahora sí. Yo tampoco. Uy, cuidado con eso. Uy. Si me pega me hace mucho daño. Uy. Uy, cuidado. Uy. A ver. Uy, me pegó. Bien. Toma. No le queda nada para morir. Uy. Vamos Aquaman. Un poquito más. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Aquaman. Y bueno. Veamos ahora. Ahí está la batalla final. Al nivel completado. Eso es. Bueno, ya tenemos muchas piezas. No tenemos el... El... Cosop. Villano auténtico. Pero... Por acá tampoco conseguimos minigits. Luego vamos por ellos. Ah, también hay que... Hacer un graffiti. Y bueno. Conseguimos acá un bloque dorado. Veamos qué personajes desbloqueamos. Un montón. Jejeje. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo continuaremos con las aventuras de... Bueno, nuestros amigos. Y sí, ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darles las gracias a los que lo han hecho. Y con eso, muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios, darle like, compartirlo, etc, etc, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós. Adiós.